Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo 5, capítulos 31 y 32, nos dice la Escritura, Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación de adulterio, hace que ella cometa adulterio. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.